Fuera de la televisión, piden la expulsión de Kiko Matamoros por su férrea defensa de Antonio David y Rocío Flores. Los defensores de Rocío Carrasco piden el despido de Kiko Matamoros por sus palabras para defender a Antonio David Flores en Sálvame. Primero fue Gemma López, después María Patiño y ahora es Kiko Matamoros. Los defensores de Rocío Carrasco no pueden más y están gritando a través de las redes sociales contra los colaboradores que están mostrándose críticos con la hija de Rocío Curado o cuestionan su testimonio a la vez que defienden a Antonio David Flores. A Gemma López la acusaron de machista y lanzaron el hashtag Gemma López Machista que se convirtió en Trading Topic durante la tarde del viernes. El sábado fue María Patiño, la que se convirtió en Trading Topic con el hashtag María Patiño fuera de Socialite. Y este lunes ha sido Kiko Matamoros el que ha estado el primero en tendencias en el hashtag Kiko Matamoros fuera de la televisión. Y es que desde su reincorporación a Sálvame y Viva la Vida tras pasar el virus, Kiko Matamoros no ha tenido reparos en hacer una férrea defensa de su amigo Antonio David Flores. Además de tirar por tierra todo el testimonio de su exmujer, de hecho Matamoros se ha enfrentado en varias ocasiones con Carlota Corredera por su manera de cuestionar a Rocío Carrasco, a pesar de haber presentado numerosas pruebas. Por si fuera poco, este lunes Matamoros se ha enfrentado a Laura Fá y a Miguel Frigenti después de intentar defender la condena que tuvo Rocío Flores por maltrato continuado. Hacia su madre cuando era adolescente. Es muy raro que una niña con 14 años le dé puñetazos a su madre. Tu argumento no me vale, le decía Frigenti a su compañero, tras ver la defensa que estaba realizando la hija de la pareja. Ni es tan raro un conflicto de un adolescente con su madre porque es algo desgraciadamente habitual con distintos niveles de agresividad. Pero lo es, defendía a Matamoros mientras Frigenti le reprochaba que no es tan habitual. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.